El capitalismo mediante Estados Unidos piensa que la única soberanía de la planeta es de Estados Unidos. Y nos trae forma de expansión, expandirse en todo el mundo, con bases militares, con intervenciones militares o con golpes de Estado, cuando el gobierno no obedece al mandato del Fondo Militario Internacional. Son nuestras profundas diferencias como trabajadores, como indígenas, con el sistema capitalista. Mientras exista el sistema capitalista, Luzlita seguirá. Y para eso es tan importante la unidad. También estoy convencido, hermanas y hermanos, trabajadores del CTA Autónoma, la paz es el primer enemigo del capitalismo. Si hubiera la paz con justicia social, no hubiera capitalismo. Hermanas y hermanos, agradezco al hombre del pueblo briano y al compañero que se encuentra en Argentina por recogernos en estos momentos que vive Bolivia una derecha golpista, una derecha transracista, que usa la Biblia para robar, usa la Biblia para el genocidio, usa la Biblia para discriminar. Es como estaríamos retornando a tiempos de Inquisición. Será debate permanente en esta clase de congresos, pero también en todo el mundo. Saludos al Congreso, deseo mucho éxito y decir muchas gracias al pueblo argentino, al gobierno por acogernos y desde acá seguir batallando para recuperar la democracia con conciencia del pueblo urbiano porque tenemos una revolución democrática y cultural. ¡Gracias! Gracias por ver el video